Ahora sí se armó la fiesta, chicas. El guate. Y la fiesta en las afueras de la casa de Shakira. Y nosotras estamos, por supuesto, atentas a todo lo que sucedía. Pues son 15 millones de views. Imagínate otra fiesta. Si con las de Bizarra Piso Fiesto Nonon y salió, yo creo que hoy también, pues ya llegaron a la casa de Shakira hasta sus familiares, porque parece que este fin de semana va a estar muy movido. Y vean ustedes quiénes arribaron a Barcelona. ¡Ay, qué rico! ¿Soy su familia, Shakira? ¿Soy su familia? ¿Por qué? Vale, ¿venís desde Colombia? Bien. ¿Habéis llegado hoy? Sí. Y, bueno, ¿qué os ha parecido este temazo? Esto es un temazo. Esto es un bombazo. ¿Estáis contentos? Súper, sí. ¿Vas a superar el de Bizarra Piso? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está? No sé, apenas la voy a ver. Bueno, y qué... Sí, todo súper, sí. ¿Y qué...? Bueno, cuéntanos algo de ella. ¿Ella está bien? ¿Qué sois, las primas? Sí. ¿Venís desde Barranquilla? Sí. Sí. Ahí están, las primas desde Barranquilla llegaron a mover las caderas como Shakira, Shakira, en ese buen fiesto, no, no, que por supuesto debe estar celebrando la cantante. Ahora, cosas importantes, hoy no ha salido de su casa, ni siquiera fue a recoger a sus hijos porque la prensa está ahí desde temprano esperando que salieran para que platicara al respecto. Ella mira, chitón, chitón, como decimos allá en mi casa, en mi barrio, calladita, me veo más bonita y reproduciendo. Sí, pero yo me pregunto entonces quién fue por los hijos, le habla Piqué y le dice, oye, fíjate que saqué un sencillo, no sé si lo has escuchado, a ver si puede decir por los niños porque la prensa está la de mi casa y no me van a dejar salir. Bueno, tiene a su hermano Tonino, tiene a las primas, tiene a gente que por supuesto le ayuda. La suegra. La suegra. Le dice, suegra, va por los chiquillos que yo estoy facturando. Gracias. 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 Gracias.